Siguiente, ¿cómo se llama el palo liso de madera o metal que se utiliza en el deporte de béisbol? Bate. Correcto. 85. Siguiente, ¿en qué ciudad se encuentra el arco de triunfo que mandó a construir Napoleón en 1806? París. Correcto. 80. ¿Cuánto es 5 más 7 menos 4 más 3? 5 más 7. 11. Bien, correcto. Siguiente. ¿Cuál era la frase que pronunciaba antes de cada desafío el mentalista Toussaint? Paso. 70. Siguiente, ¿cómo se llama el efecto que aumenta la temperatura del planeta por los gases acumulados en la atmósfera? Los pedos. Siguiente, ¿de qué ciudad eran los Beatles? Liverpool.